Frases cantadas La eternidad es el tiempo con todo su tiempo O un segundo tormentoso Todos deberíamos conocer el hambre Para entenderlo Todos, todos deberíamos conocerlo La esperanza se clava en el pecho como una espina Puede irse con un suspiro O puede desgarrar el alma muriéndose en ti La música es un elemento vital de la vida Así como las estrategias y las armas Lo son de la muerte Dos razones para llamarse sencillo Lo eres por vanidoso O porque tienes talento Mucho talento natural Eres grande cuando siempre tienes tiempo Cuando lo das todo Cuando no pides recompensa por el bien que haces Entonces eres grande ¡Gracias! ¡Gracias! La esperanza se clava en el pecho como una espina Puede irse con un suspiro O puede desgarrar el alma muriéndose en ti La música es un elemento vital de la vida Así como las estrategias y las armas Así como las estrategias y las armas Siempre tienes tiempo cuando lo das todo Cuando no pides recompensa por el bien que haces Entonces eres grande La ley es un atributo de los fuertes La verdad es una fachada Las miras de costado Es la peor mentira La mentira Es la verdad injusta